Un voraz incendio desatado en un hospital del Distrito Federal de Brasilia obligó a evacuar a los pacientes ingresados en plena pandemia del nuevo coronavirus. Las llamas que fueron controladas en poco tiempo provocaron una intensa columna de humo en la parte de la azotea del edificio. Agentes del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el local para apagar el fuego y ayudar en la evacuación de los enfermos en un momento de emergencia debido a la COVID-19 que deja ya cerca de 120.000 muertes y más de 3,8 millones de infectados en todo el país. Según la investigación preliminar, el incendio comenzó en la sala de máquinas del hospital y la rápida movilización de los bomberos impidió que las llamas se extendieran por todo el centro hospitalario.